Los dados y las barajas La vida le da, traicionando su confianza Y él solo sin piedad El que confía en su suerte, a él lo ha dado rodar Es como agarrar el aire, por una red de pescar Es como seguir amando, a quien no nos quiere ya Los aludios que he jugado, a mí me tocó perder El precio de esa jugada, en el espejo se ve Ya mi pelo se hizo blanco, y mi juventud se fue La vida es una jugada, en la que todos apostamos Y no había quien reclamarle, cuando nos equivocamos Perdidos y ganadores, al mismo lugar nos vamos Ahora quiero recuerdos, a mi corazón no quitan No me arrepiento de nada, porque derecho jugué Lo que siento es que no hay tiempo, para contar otra vez No me arrepiento de nada, porque no hay tiempo, para contar otra vez No me arrepiento de nada, porque no hay tiempo, para contar otra vez